Minuto 19, Fran Pérez comete esta dura y peligrosa entrada sobre Javi Muñoz. Se está viniendo un poquito más arriba y ve que cuidado. Por favor, la entrada, la entrada de Fran Pérez sobre Javi Muñoz. Tarjeta. Ojo. Yo no sé si tiene el árbitro la... No, 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 no la tiene. Es increíble que el árbitro ni siquiera piense en poder sacar la tarjeta. Le ha metido la rodilla. El único objetivo de Fran Pérez, su único propósito, era que el jugador del Real Madrid-Castilla no continuara con la conducción porque había fallado, había metido más. Pero, por favor. Mete el pie, la rodilla y todo. Va el jugador. Me parece increíble. Fran Pérez todavía protesta la falta. Y más increíble que el árbitro, ni siquiera haya pensado en amonestar al central. En un principio parecía que le iba a amonestar, pero hemos visto que solamente le ha llamado la atención. Pero es que es una entrada muy peligrosa porque ha entrado con los dos pies al bulto totalmente al jugador y en ningún momento ha buscado el balón. Y primera decisión arbitral errónea y totalmente controvertida. Algo que, desgraciadamente, viene a ser una tónica a lo largo de la temporada. El Real Madrid-Castilla tiende a verse desfavorecido una y otra vez por los arbitrajes y parece que la primera decisión en el playoff también sigue esa dirección. Segunda falta peligrosa en menos de 10 minutos. El colegiado andaluz tan solo muestra la amarilla y perdona la expulsión. Pero, Ejero, jugando con la X, que bien se ha marchado. Que bien se ha dado la vuelta, Febas. Continúa el solo, el autopase, se vuelve a marchar. Cuidado, se marcha el tercero, por favor. Ahora sí, ¿no? Fíjate la importancia... Claro, que hubiera tenido la anterior. ...de la tarjeta anterior, efectivamente. Porque aquí, esto es quedarse con un jugador menos. Porque esta es tarjeta y la anterior también. Bueno, esto de que esta tarjeta... Bueno, ahora sí que las lleva en la mano. Sí, ahora sí se la va a sacar porque en cuanto se ha producido la falta y la ha señalado, se ha echado la mano al bolsillo. De todas maneras, Fran, que es la segunda, está midiendo muy mal. No, y además, David, si hubiese sacado la tarjeta anterior, esta jugada probablemente hubiese entrado con más tranquilidad, con más miedo o incluso no hubiese entrado, con lo cual Febas se podría haber plantado. Minuto 33, entrada por detrás de Marcelo sobre Fran Rodríguez. Menos mal que el esférico ha pegado en un jugador del tema de Castellan. Pero bueno, escucha, eso roja directa. Este es Marcelo, ¿no? Dos piernas, tijera. Bueno, pues ya tenemos a los dos centrales con tarjeta amarilla. Pero la entrada es terrorífica, es increíble, con las dos piernas, haciendo tijera. Además, en un sitio donde no viene a cuento, ahí lo vemos. Bueno, esto es roja directa. Esto es roja directa porque va con las dos piernas. Está totalmente desubicado porque había subido al ataque a rematar el córner y ha tratado de evitar la contra, pero lo ha hecho poniendo en serio riesgo la integridad del jugador del Real Madrid-Castilla. Ya muy condescendiente en esta primera parte el colegiado con las acciones punibles de los jugadores de Lucan Murcia, especialmente de sus centrales. La permisividad del árbitro andaluz sigue. Primero Mayoral recibe esta fea entrada de Checa en el 42. Domínguez Cervantes perdona la tarjeta. Tira la diagonal a esta Mayoral hacia el centro. Ha caído. Falta de Checa. Una más. El recorte tardísimo llegó. José Carlos Romero Infante. Checa. Y Checa repite dos minutos después con Febas. Es la segunda amarilla. La primera para el colegiado andaluz. Para Tejero, Tejero Javi Muñoz. Javi Muñoz con Febas, por favor. Y tarjeta. Uno más. Creo que es tarjeta, no para Checa, no. Pues sí, sí. Tarjeta hay y para Checa. Tres jugadores. Deucá Murcia con tarjeta amada. Y a los dos centrales, Fran Pérez, Marcelo Amado y ahora Checa. En el 73, Mayoral sufre otra durísima entrada. Tequio va al suelo con los dos pies por delante. Que paró el portero. Saca rápido. Y se ha notado la falta de fuste. ¡Uh, qué entrada! Ahí a entrada. Sobre Borja Mayoral. El árbitro que lo ve la pita y a ver qué es lo que hace. Pues nada. ¡Uh, qué entrada! Ahí a entrada. Sobre Borja Mayoral. El árbitro que lo ve la pita y a ver qué es lo que hace. Pues nada. Gracias.